¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, daros prisa que no sé lo que durarán los códigos reactivos Los del último vídeo creo que están todos ya caducados Así que venga, vamos a dejar de perder el tiempo chicos Y vamos a por estos últimos códigos azores Para canjear los códigos muy fácil chicos, tenemos que ir aquí al menú Luego le tenemos que ir aquí a nuestra interrogación favorita Y aquí en la parte derecha donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? El último código que ha sido publicado aquí en Grimoides Era es este Oye, por cierto, antes de decirte los últimos códigos que han sido publicados en el juego Tienes una misión muy importante Le tienes que pegar un buen like a este vídeo Para que este vídeo llegue mínimo a 300 likes Confío en ti, sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial Y le vas a pegar un buen like al vídeo, que sí ¡Olé tú! 2 Mbisits Vale, código que nos va a dar de todo chicos Sobre todo spins, spins y multiplicadores 2 Mbisits 30 euros spins y 30 reset pins para nosotros con este código También tenemos este, 1 Mbisits Vale, que también nos va a dar lo mismo Nos va a dar un montón de cositas chavales 1 Mbisits Cajeamos Este nos da 30 minutos de doble de yen Mira, se nos acaba de activar Espero que no me peguen, que no estoy de zona segura Espera, espera, me voy a poner aquí de zona segura Que no me fío ni un pelo El siguiente código es este, chicos 10k players A ver qué nos da Yo creo que también nos va a dar algo todo bueno Este nos va a dar 10 each spins 1 hora de 2 Madre mía, este es buenísimo este gole El siguiente código es este, chicos 10k likes Este nos va a dar también cositas to 30 minutos de doble de XP, chavales Oye, por cierto, también hay códigos de reseteo de start Por ejemplo este Reset 900k visits Vale, primer código del día Que conseguimos punto para resetear start Vamos a canjearlo, chicos Ole, hay El siguiente código es este, chicos Godking Vale, que también nos va a dar recompensas en el juego Vamos a ver qué me da este código Godking Nos da 6 grimoy de spins Y el último código, chicos, es este 500k visits Vale, que también nos va a dar cositas en el choco 30 minutos de doble de suerte Pedazo de code, chavales Y ya está, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 300 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Haduken!